Hola, muy buenos días queridos amigos. Les saluda la doctora Jessica Matute Miranda y es un gusto para mí poder compartir un programa más aquí en Viva Mejor, su médico en casa por el canal universitario. Muchísimas gracias por acompañarnos y quiero invitarlos a ver este tema tan interesante que vamos a tratar el día de hoy. Este tema se trata de las defensas de nuestro cuerpo o el sistema inmunológico. ¿Qué podemos hacer para aumentar nuestro sistema inmunológico o nuestro sistema de defensa? ¿Qué cosas, qué alimentos, qué actividades podríamos realizar para que este sistema de defensa se haga fuerte, se fortalezca, para poder evitar las típicas enfermedades que tenemos en nuestro medio? Pues hoy se lo vamos a decir. Y por ello, tenemos un especialista de lujo invitado el día de hoy, que él con su especialidad nos va a indicar cada uno de estos detalles que podemos realizar para aumentar nuestro sistema de defensa. Así que primero los voy a invitar a ver una pauta que producción nos ha preparado y enseguida les presento a nuestro médico invitado. ¿Cómo fortalecer tu sistema inmunológico? El sistema inmunológico es el mecanismo de defensa natural del cuerpo ante los organismos y sustancias infecciosas que causan enfermedades. Estos organismos pueden ser virus, bacterias, parásitos u hongos que se encuentran en el aire, en el agua, en los insectos, en la comida, en contacto con pieles infectadas, en el sexo o en la sangre. Tu sistema inmunológico es una compleja red que incluye órganos, tejidos y células especializadas, además de proteínas que trabajan en conjunto para proteger nuestro cuerpo de organismos infecciosos. Por lo general, el sistema inmunológico hace un buen trabajo para defenderte, pero desafortunadamente no gana todas las batallas. Para evitar esto, te recomendamos 7 maneras de fortalecer el sistema inmune. En primer lugar, evita las infecciones lavando tus manos y cociendo bien los alimentos. Haz suficiente ejercicio. Duerme bien. La calidad del sueño ayuda al cuerpo y a la mente a descansar. Cuida y controla tu peso. Maneja el estrés usando técnicas de relajación. Aliméntate bien, siempre incluyendo en tu dieta verduras, frutas y granos enteros. Y finalmente, haz elecciones saludables. No fumes, bebe alcohol con moderación. Y mantén controlada tu presión arterial. Recuerda que es importante realizarse una vez al año un chequeo médico para controlar tu salud. De regreso, luego de ver esta pauta tan interesante de recomendaciones para que podamos aumentar nuestro sistema de defensa, pues me permito presentar a nuestro médico especialista invitado el día de hoy. Y es un gran amigo realmente el doctor Franklin Arguello Arguello. El doctor es graduado en medicina y cirugía en la Universidad de Guayaquil. Es especialista en cirugía general. Y es profesor ya por 40 años en la Universidad de Guayaquil. Es jefe de cátedra de biología y ha realizado múltiples cursos nacionales y fueras del país de homeopatía, fitoterapia, para mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Sus teléfonos y su correo electrónico ustedes lo podrán apreciar en pantalla para que puedan contactarse con el doctor Franklin Arguello, que el día de hoy nos está acompañando aquí en el set de Viva Mejor. Doctor Franklin, bienvenido aquí al canal de Viva Mejor. Gracias. Muy buenos días. Un placer inmenso como docente, como médico, colaborar con este maravilloso programa que está orientado a mejorar la salud de la comunidad. El eslogan Viva Mejor, el nombre es maravilloso. Estamos aquí para hablar de nuestro sistema inmunológico. Cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan que hacerlo. El resumen fue bastante generoso. En cuanto al lavado de manos, solo para hablar de lavado de manos podemos hablar una media hora. El cocer bien los alimentos, el seleccionar los alimentos, el llevar una alimentación adecuada, el comer por lo menos cinco variedades de frutas y cinco variedades de vegetales diarios. No abusar de las comidas procesadas, evitar en cuanto sea posible la comida chatarra, evitar el estrés, tener un sueño de por lo menos seis a ocho horas diarias. Pero eso es el ideal, pero en realidad a veces la situación no nos permite y tenemos que someternos al estrés, a las preocupaciones y a veces los fármacos también, es lamentable decirlo, pero los fármacos también tienen efectos beneficiosos y ciertos efectos no tan deseables. Y algunos, mi doctor, que podemos visualizar que interactúan entre ellos. Entonces, tal vez estoy tomando una medicación para bajar la presión y se me cruza o interactúan con otro medicamento que estoy también tomando. Y esto puede generar ciertas toxinas en nuestro cuerpo que nos oxidan, que nos envejecen. Entonces, usted nos ha dado una pauta, mi doctor, desde el punto de vista del video que nos ha preparado producción, porque fue un video, yo creo que perfecto, preciso y conciso con medidas de prevención. Pero para que nuestros amigos televidentes puedan conocer un poquito más, ¿a qué nosotros podemos denominar sistema inmunológico? Fácil, muy fácil. El sistema inmunológico, de una manera facilísima de entender, son nuestras fuerzas armadas que tenemos dentro del cuerpo. Esas son las que van a defender nuestras células, nuestro metabolismo, nuestras moléculas. Nunca tenemos que olvidarnos. Nosotros no somos cabeza, tronco y extremidades. Mentira. Nosotros somos moléculas, átomos, macromoléculas, compuestos orgánicos como los lípidos, los glúceos, las proteínas. Tan importantes las proteínas. Nosotros somos la expresión de nuestras proteínas a través de nuestros genes. Entonces, nuestro sistema inmunológico es vital. No solo que tiene que ayudarnos a controlar la parte de un órgano o un tejido en especial, sino nuestras moléculas, nuestro metabolismo molecular, nuestras vías de señalización a nivel molecular. Allí está el kit de la situación. Somos moléculas y a nivel molecular es que debemos de tratar de entender las cosas. Por eso es que una alimentación adecuada, correcta, bien seleccionada, nos va a dar a nosotros la garantía de un buen estado de salud. Imagínense con algo que lo hacemos todos los días, mi doctor. O sea, todos los días nos alimentamos las tres veces o las cinco veces, como sería lo ideal, como es la recomendación nutricional. Y realmente esto puede cambiar nuestros hábitos de vida, nuestra calidad de vida. Y hay algo importante que me gustó mucho escuchar del doctor Franklin y es esto de estar compuestos de moléculas, ¿verdad? Así es. Y hay una que siempre se habla y que está muy en boga y es la oxidación. Así es. Y tiene que ver con este proceso de moléculas, de falta de átomos. ¿Qué le está ocurriendo a esta célula, no? Porque todos sabemos, ah, oxidar es como se me oxida la bicicleta. ¿Qué le pasa a ese fierro? Se vuelve amarillo, se vuelve café y se pudre y se rompe, se fractura, algo que era muy duro. Algo parecido ocurre en nuestro organismo, donde nuestras células se envejecen por la oxidación. Y necesitamos antioxidantes en contra de la oxidación. Y eso lo encontramos como primera fuente en frutas y vegetales. En las frutas y en los vegetales. Maravilloso. Como lo dijo Hipócrates, el maestro nuestro, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Entonces, si nosotros entendemos ese mensaje, vamos a comprender por qué los médicos conscientes, honestos, basamos siempre en una correcta alimentación nuestros tratamientos. No es cuestión de operar y sacar algo y con eso se va a mejorar el paciente. No, eso es provisional. El asunto es prolongado. Pensemos de una manera muy fácil. Nosotros tenemos que alimentarnos. Esos alimentos entran al tubo digestivo y sufren un proceso digestivo. Luego pasan a la sangre, van al hígado. El hígado es nuestro laboratorio interno, donde se van a procesar todas esas moléculas que entraron por medio de la alimentación. Y allí es donde se va a producir lo que llamamos nosotros la respiración celular, que es un proceso de oxidación de los alimentos para obtener agua y energía. Entonces, de por sí nuestro metabolismo nos lleva a cierto grado de oxidación. Y si a eso le sumamos las radiaciones solares, las luces, las luces que se utilizan en las oficinas, la exposición exagerada al sol, la falta de ingesta de frutas y de vegetales, eso produce que nos vamos envejeciendo. Por ese motivo, porque somos seres aeróbicos, desde que nacemos comenzamos a envejecer, porque el oxígeno es un oxidante y todas las reacciones moleculares que implican la participación del oxígeno van a causar oxidación. Y si a eso le sumamos el estrés, la tensión, los problemas, entonces la situación se nos va agravando y nos vamos haciendo viejos. Yo ya tengo 66 años, pero no parezco tan viejo. Claro que no, mi doctor, claro que no. Y realmente es este concepto, el saber combinar los alimentos, disfrutar de buenos hábitos, porque ya conocemos que nos oxida. Y algo que le quiero sumar a lo que usted dijo, no solo el estrés, no solamente la mala alimentación, no solamente los hábitos de vida, pero hay algo que a veces tenemos, los procesos infecciosos. Los procesos infecciosos, las enfermedades, son fuentes extraordinarias de oxidación, de envejecimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar? ¿Qué podemos hacer para aumentar este sistema inmunológico? Comenzamos por una buena alimentación, mi doctor. Claro. Por ejemplo, ¿por qué somos víctimas cada vez y cuando de más procesos infecciosos, virales, micóticos, bacterianos, parasitarios? Precisamente porque tenemos una disminución en el sistema inmunológico, a medida que vamos avanzando en edad. Por eso es que no es lo mismo un niño que una persona, un adulto mayor. El proceso de recuperación del niño, del lactante, va a ser mucho más rápido, pero en cambio el proceso de recuperación del adulto mayor va a ser más complejo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya nuestras defensas no son las mejores. Entonces, ¿para qué tenemos que hacer? Consumir antioxidantes, tratar de obtener dietas variadas que nos ofrezcan todos los antioxidantes posibles. Y si hay por allí un producto natural que esté al alcance nuestro y lo podemos utilizar perfectamente bien. Como el complemento que se necesita. Es verdad. Escuchamos el teléfono. No sé si está una persona en línea. Si me pueden confirmar, por favor, para poder atender. Sí. Muy buenos días. Buenos días, doctora Matute. Mucho gusto de saludarla. Y nuevamente le repito que tiene usted una sonrisa muy carismática. Poderla atender. Sí, doctora Matute. ¿Qué tengo que hacer? Todavía me siento bien de salud, salvo una troce cervical, pero por lo demás me siento más o menos bien camino, tengo buena memoria. Así que yo quisiera que el doctor me explique, porque mire, si yo como, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, si como tres guineos, la pesadez me dura cuatro días. Por eso ya yo no como guineos, hay otras frutas mejores. Mucho mejores para mi edad. Así que yo quisiera que el doctor me dé un consejo bonito, ¿no? Doctora, muchas gracias. Gracias. Mucho gusto de saludarla. Gracias, mi señora, por hacernos la llamada. Y a todos nuestros amigos televidentes, recuerden que tenemos el número telefónico 222-1618. 222-1618. Anteponiendo el 04, si está fuera de la provincia del Guayas, nos pueden hacer sus llamadas o escribir sus consultas en nuestras redes sociales de Viva Mejor TV. También lo pueden realizar. Mi estimada amiga, permítanos hacer una pequeña pausa y luego de la pausa le contestamos con esas recomendaciones ideales para usted. Ya regresamos. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno y estamos de retorno ya aquí en su programa Viva Mejor su Médico en Casa y estoy acompañada del doctor Franklin Arguello y tuvimos una llamada en la parte primera del programa en donde nuestra querida amiga nos comentaba que a la edad que ella tiene, por arriba de los 70 años, nos decía qué recomendaciones me puede dar para disfrutar de una buena calidad de vida. Quedamos pendientes con esta respuesta, doctor Franklin. Gracias por ver el video. No tiene problemas de enfermedades muy complicadas ni nada de eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que se busca es de parar el proceso para que no se acentúe con facilidad y se pueda recuperar. Eso yo creo que es clave mi doctor, porque muchos pacientes acuden a nuestra consulta diciendo, pero qué puedo hacer, ya tengo esta enfermedad crónica, esta enfermedad en mis huesitos, artritis, artrosis, ya la tengo, o sea, qué hay para curarme. Realmente no es que existe una cura en algunas de estas enfermedades crónicas, pero sí cómo disfrutar de una mejor calidad de vida y sobre todo una palabra clave que usted mencionó, doctor Franklin, detenerla. Es decir, que no siga degenerándose, que no siga dañando y pues una de las puntales claves es la alimentación. Por ello, vamos a presentarles a ustedes algunas preguntas que nos han realizado como mitos o verdades sobre qué hacer para aumentar nuestro sistema de defensa. Tal vez una de estas preguntas sea la de nuestros amigos televidentes que nos están observando en este momento. Si podemos ver, por favor, en pantalla el primer mito para poderlo comentar. Dice lo siguiente, el ajo es un alimento natural que ayuda mucho a nuestro sistema de defensa. Si ha escuchado tanto, doctor, del ajo, ¿es cierto esto? Es cierto, aunque científicamente no le dan una validez total, pero seamos lógicos y sencillos. Antes de que exista la penicilina, que la penicilina es un producto obtenido de las plantas, antes de que exista la aspirina, que es un producto obtenido de las plantas también, se utilizaba el ajo como antibiótico natural. Se lo ha utilizado el ajo siempre en cuestiones de prevención de problemas respiratorios, para problemas bronquiales, para problemas circulatorios, para controlar el peso, para una serie de usos médicos se ha utilizado el ajo. Lo que pasa es que a nivel científico se busca aislar una sustancia específica, investigarla, probarla y demostrarla. Los productos naturales no son fármacos, los productos naturales son productos de la naturaleza que Dios, el supremo creador, nos puso a nuestro alcance. Y en eso, no solamente que va un producto, sino que van cientos de componentes. El conjunto armónico de todas esas vitaminas, todos esos bioelementos, todas esas proteínas, todos esos azúcares esenciales, eso es lo que nos va a dar a nosotros un mejor estado de salud. O sea, en cierta parte es una gran verdad y en cierta parte, ya en el enfoque de vista extremadamente científico, no se le da una validez total. Claro, pero sí es importante entonces esta recomendación, que es algo que se escucha en el día a día, el comer ajo en las cantidades suficientes. Y yo creo que es un condimento que le da un sabor delicioso a la comida y podemos evitar todos estos condimentos ya procesados, que ya vienen mezclados, que vienen con diferentes tipos de sustancias. Entonces, pues mejor adobar estas carnes y las vamos a hacer con el ajo, lo disfrutamos, nos referimos a proteger nuestro sistema de defensa y por otro lado disfrutamos de una mejor digestión. Veamos un siguiente mito, por favor, en pantalla para poderla comentar con el doctor Franklin. Dice lo siguiente, el uso de azúcares aumenta el riesgo de enfermedades, esto también es muy común. Los azúcares son dañinos, las cosas procesadas con azúcares son dañinas. ¿Es cierto que pueden producir más enfermedades? Lamentablemente vivimos en un país donde no hay un control estricto de calidad, no hay un control estricto de qué daño nos puede hacer a largo plazo un producto. Siempre en mis exposiciones, en mis conferencias, yo digo algo que es muy real, los americanos no permiten que los niños hasta la edad de tres años consuman azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es una sustancia adictiva, tóxica y que a largo tiempo va a causar muchas enfermedades. Por eso es que lamentablemente nosotros nos han llenado de publicidad, nos han llenado de marketing y nos acostumbramos al azúcar y se nos hace difícil dejarla porque somos adictos a lo dulce. Y lo dulce viene en colas, en pasteles, en salsas. Muchos productos tienen azúcar, pero en realidad debemos de eliminarlos. Y si podemos, y si mucho nos gusta el dulce, tenemos que reemplazarlo por algún producto vegetal que dé un sabor dulce a la comida. Por ejemplo, el uso del vegetal a base de esplenda. Claro, o sea, este tipo de edulcorantes, por ejemplo. Edulcorantes naturales. Buscar estos edulcorantes naturales para ayudarle a sazonar, por así decirlo, a cambiarle este sabor dulce a los alimentos. Pero el azúcar blanca como tal está en relación a muchas enfermedades. Y esto sí, hay bastante evidencia científica que soporta este tipo de situación. El ejemplo típico. Tenemos en casa niños pequeños y decimos, bueno, en la noche no le dé nada dulce. ¿Y por qué no le damos nada dulce? Porque creo que todos en casa hemos hecho alguna vez la prueba. Le damos algo dulce y comienzan, pero andar brincando de lado a lado, moviéndose de lado a lado, porque realmente es una fuente de energía. El azúcar es la primera fuente de energía como carbohidrato. Por lo tanto, tiene que desgastarlo y comienza a desgastar también parte de su organismo. Y miren la diferencia con el adulto. No sé si nos hemos fijado, pero hace poco estábamos revisando este tema con algunos estudiantes y decíamos, bueno, el niño le da azúcar y comienza a saltar y a brincar. Bueno, como quiera o no, trata de eliminar y gastar esa energía que acaba de comer. Pero en cambio, ¿el adulto qué hace? El adulto la come y se queda sentado, porque su propia actividad no es el de andar moviéndose y brincando. Por lo tanto, esa azúcar en mi cuerpo, yo si no la utilizo como energía, la guardo. Y cuando la guardo en exceso, se va a transformar luego en otras sustancias que comienzan a enfermar nuestro cuerpo. Por lo tanto, eso hay que tener mucho cuidado en los azúcares. Si podemos disminuirla, si podemos ir eliminando de a poco, sería una gran alternativa. Sí, mi doctor, ¿algo más me iba a comentar de esto? En respecto a la alimentación que usted mencionaba, el niño y el adulto, es distinto la respuesta que se presenta. En el adulto, yo digo a mis pacientes, si usted es un policía, un guardián, un militar, una persona que trabaja toda la noche, coma bien en la noche. Pero si usted es una persona que de noche lo único que va a hacer es dormir, ¿para qué come tanto? Además, como usted muy bien lo dijo, el exceso de azúcar en nosotros es el que nos va a causar la resistencia a la insulina y es la partida de nacimiento para ese monstruo de enfermedad que se llama diabetes. El exceso de azúcar nos produce a nosotros la transformación del glucógeno y el glucógeno después se va a transformar en triglicéridos. Los triglicéridos nos van a causar problemas circulatorios. El exceso de grasas, el exceso de triglicéridos nos va a llevar facilito a un hígado graso. ¿Qué hemos conseguido consumiendo, por mi edad yo digo, 66 años consumiendo azúcar? Uno lo que hace es enfermarse. Si nosotros revisamos las estadísticas mundiales e internacionales, la diabetes es una enfermedad que está arrasando con el mundo, con el planeta, arrasando con el planeta. Se están invirtiendo enormes cantidades en los presupuestos de salud de grandes países para poder contrarrestar una enfermedad tan cara, tan difícil, crónica, incurable que es la diabetes. Y verdad es, doctor, verdad es. Y la incidencia ya se va a la par tanto como la hipertensión arterial. O sea, hay tanta persona hipertensa y tanta persona diabética. Y yo me acuerdo como una anécdota, ¿no? Es típico, cuando estudiaba en la universidad, decíamos, bueno, un paciente hipertenso por arriba de los 40 años. Ahí hay que hacerle sus valoraciones anuales porque eso es lo común. Pero en la actualidad vemos pacientes desde 20 años hipertensos. Entonces ahora es obligación tomar la presión arterial por lo menos una vez al año a partir de los 20 años por el alto riesgo de la incidencia de estas enfermedades crónicas. Veamos un siguiente mito, por favor, en pantalla para poder conversar con el doctor Franklin sobre este tema. Y hablamos del jengibre. ¿El jengibre es ideal para mejorar las defensas? ¿Se escucha también mucho del jengibre, doctor? Sí, se escucha bastante del jengibre y se lo usa más que nada en pacientes que sufren de procesos infecciosos de vías respiratorias altas en forma crónica, secuencial o procesos alérgicos. Pero el jengibre no se lo puede utilizar en forma descontrolada porque mucho jengibre nos va a causar gastritis o colitis. Entonces no se lo puede usar indiscriminadamente. Es preferible usarlo en pequeñas cantidades o como un sazonador para las comidas que tiene un sabor picante. Y no, 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 no soy muy amigo de utilizar mucho jengibre. Prefiero utilizar otros suplementos. Claro, y el jengibre sobre todo, inclusive en las recomendaciones que se escuchan de casa o de las mamás, es una puntita, un pedacito o un poquito del polvito, como decíamos, tal vez para adobar o como un condimento en la alimentación. Veamos un siguiente mito, por favor, en pantalla para poderla comentar. El siguiente mito dice lo siguiente. Tener una flora bacteriana normal intestinal mejora nuestro sistema inmunológico. Y aquí para contestar esta pregunta es importante recordar a nuestros amigos que esta flora intestinal son las bacterias normales que nosotros tenemos a nivel intestinal. A nivel intestinal tenemos bacterias y esas bacterias son normales y nos defienden. ¿Será que estas bacterias ayudan como defensa de nuestro cuerpo? Lo vamos a dejar como un interrogante en este bloque. Y la vamos a contestar con el doctor Franklin Arguello en el siguiente bloque. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy hablando. Bueno, y estamos de regreso, queridos amigos televidentes. Y recuerden que estamos transmitiendo en vivo el programa de Viva Mejor del día de hoy por nuestro streaming en redes sociales Viva Mejor TV. Y también siempre las líneas telefónicas están a disposición de ustedes. 2, 222, 226, 16, 18. Ay, me equivoqué o dije bien. Sí, no. 2, 226, 16, 222, 16, 18. Ahí estoy bien. 2, 222, 16, 18. Así que nos pueden hacer sus llamadas si es de su gusto o si tienen alguna duda. Dejamos una pregunta en el bloque anterior. Y decíamos, ¿esta flora bacteriana, estas bacterias normales a nivel intestinal, sirven de defensas en nuestro cuerpo, Dr. Franklin? Muy bonita la pregunta. Muy buena, muy atractiva. Hoy por hoy me encanta, me alegra muchísimo ver cómo los laboratorios farmacológicos están entrando hacia los suplementos a base de lactobacilos y derivados de lactobacilos. ¿Por qué? Nuestro, nuestra flora intestinal, que es la que tapiza todos nuestros intestinos, nuestro tubo digestivo, que es nuestro segundo cerebro. Esa partecita a veces uno no la entiende. ¿Cómo es que el tubo digestivo es mi segundo cerebro? Porque todo lo que nos pasa, todas las preocupaciones, todo el estrés, todas las tensiones, repercuten a nivel del tubo digestivo. Y de allí nacen las gastritis, las colitis, la duvenitis, el estreñimiento, una serie de trastornos. Entonces, si nosotros tenemos un sistema, la flora intestinal normal, que el creador la puso allí, no por gusto, sino por algo. Eso nos la puso para que nos proteja. Para que, al mismo tiempo que nos ayuda a descomponer los alimentos, al mismo tiempo nos ayuda dándonos defensas y mejorándonos la producción de ciertas vitaminas incluso. Por esa razón es que tenemos que protegerla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo uso de lactobacilos. Hoy por hoy, por ejemplo, se quitó la máscara de la leche. La leche es una sustancia en realidad tóxica, negativa, no buena para la salud. Es muy buena para los niños, para los lactantes, para los menores de edad, pero para los adultos, para las personas de más de 15, 20 años, ya no es una maravilla la leche. Y nos siguen intoxicando con propagandas a favor de la leche. Hay hasta ciudades que se llaman con el nombre de determinadas leches. Pero bueno, los productos a base de lactobacilos van a mejorar la flora intestinal. Y al mejorar la flora intestinal van a mejorar nuestra respuesta inmunológica. Al mejorar nuestra respuesta inmunológica vamos a tener mejor defensas contra cualquier infección que quiera ingresar a nivel de tubo digestivo. Es una de nuestras primeras barreras, porque es la típica que comemos algo en la calle, que no estamos acostumbrados, de repente una sazón, un diferente condimento y automáticamente un proceso diarreico. Un proceso de ir al baño con esas un poco flojas, ¿no? Y viene nuestra flora, nos recupera y luego tenemos deposiciones normales. Por ejemplo, últimamente, en los últimos años, se habrá dado cuenta usted y todos los señores que están siguiendo este programa, que ha habido un rebrote de enfermedades diarreicas agudas causadas por virus, por los rotavirus. Y el tratamiento, nosotros siempre como médicos, tratar de darle algo que le mejore al paciente, un anti-diarreico, hidratación y a veces metemos antibióticos. Con los antibióticos acabamos, destrozamos todavía más aún la flora intestinal. No solamente la bacteria que está entrando, si es que hubiera alguna bacteria, sino también nuestras defensas. Tenemos una persona en línea, si podemos, por favor, escuchar su consulta. Muy buenos días. Sí, buenos días. Doctores, por favor, una pregunta al doctor. Quisiera saber qué tan beneficioso es tomar los multivitamínicos para una persona de la tercera edad. Y qué tiempo aconseja tomar esos multivitamínicos que vienen en frascos de 100. Bien, ¿qué beneficio tienen, por favor, doctor? Muchísimas gracias. Qué interesante su consulta. Bueno, en multivitamínicos hay toda una mezcla de vitaminas, minerales y hay que ver qué otros ingredientes se tienen. Porque podría ser con ginseng, con ginkgo biloba, que es una de las características generalmente se tienen. Mi doctor. Las personas que somos de la tercera edad no tenemos un tubo digestivo como el que lo tiene un chico de 15 o de 20 años. Así tengamos una excelente alimentación, nuestra absorción, nuestra digestión, nuestro metabolismo, nuestro transporte de esas sustancias alimenticias no va a ser del todo satisfactoria. Por lo tanto, necesitamos siempre el uso de un suplemento nutricional. Pero ese suplemento nutricional debemos de ser, escoger siempre algo que sea natural, que no sea hecho a base de muchos químicos. Recuerde, señor televidente, nosotros no somos seres sintéticos. Nosotros somos seres orgánicos, seres humanos como cualquier otro individuo, orgánicos. Somos hechos de materia orgánica y debemos de utilizar siempre suplementos nutricionales naturales. Para la edad nuestra, tenemos que tener vitaminas, todas las vitaminas que sean posibles. Si somos hipertensos debemos de tomar ginkgo biloba. Si tenemos problemas de olvido y todo eso, el ginkgo biloba también. Si tenemos problemas con los huesos, con las articulaciones, debemos tener calcio en el mismo comprimido, porque tampoco vamos a estar gastando todo un dineral para tratar de tener salud. Debemos de tener una vida ordenada, una buena alimentación, por lo menos cinco variedades de frutas, cinco variedades de vegetales diarias y una cápsula de un multivitamínico natural que lo tenemos que tomar después del desayuno. Pero por favor, a la edad de nosotros ya la leche no nos hace bien. Claro, y es un punto que hay que favorecer o tomar en cuenta. Y esto, mi doctor de la sábila, ¿qué tan buena es la sábila? ¿Cómo la podemos recomendar a nuestros amigos televidentes? ¿Cómo usarla? ¿Cómo tomarla? Porque tiene tantas propiedades que se han descubierto y realmente quisiéramos conocer su recomendación. La sábila se llama aloe vera. Aloe viene de los árabes que significa verdad. La planta que de verdad cura, la planta milagrosa. De milagrosa en realidad no tiene mucho, pero de que de verdad cura, eso tiene muchísimo. El único que hace milagros es Dios. La planta de la sábila es una planta muy generosa. Partiendo, por ejemplo, tiene prácticamente todos los gliconutrientes o azúcares esenciales que necesita nuestro sistema inmunológico para poder funcionar. Eso es una cosa extraordinaria. Si nosotros lo comparamos con el calostro materno, la leche que nos da nuestra madre al nacer, ese es un alimento maravilloso que Dios lo diseñó y lo creó así para que el niño tenga una barrera, un sistema inmunológico contra todos los gérmenes del ecosistema donde va a vivir. Es decir, la sábila tiene todos los azúcares esenciales o gliconutrientes. Por lo tanto, va a ser excelente para el sistema inmunológico. La sábila tiene un pH de 7.8. Va a ser excelente para el estómago, para la gastritis. Es excelente para la digestión, excelente para los procesos inflamatorios, excelente como un suplemento nutricional, es energética, nos va a dar energía, es depurativa, nos va a ayudar a eliminar las sustancias tóxicas de nuestro organismo. La sábila es una maravilla. La cuestión está en cómo la conservamos, cómo la sembramos, cómo la cuidamos. Debe ser en un lugar limpio, donde no se acumule basura o desechos o excrementos de otros animales. Entonces, debe ser lo más sana posible para nosotros tener un excelente suplemento como la sábila. Miren qué interesante. Y, por ejemplo, ahí de recomendación lo podemos hacer en licuados, por ejemplo, en ayunas, con alguna fruta, la papaya, el melón. Lo licuamos y nos tomamos este concentrado inmediatamente después de licuarlo. Cuando tenemos estas quemaduras, estos dolores, aplicar, sacar, pues, este tejido cristalino, que es lo que está dentro de la rama, ¿verdad?, de la sábila, y se lo aplica directamente en el lugar. Qué interesante todas estas propiedades de la sábila. Tenemos una persona en línea. Muy buenos días. Buenos días. Sí, cómo no, qué gusto. Díganos, por favor, su consulta. Ay, doctora, me encanta ver los programas que usted dirige. Tiene una dulzura, una sonrisa hermosa. Sí, más gracias, mi señora. Qué gusto. Una preguntita para el doctor. Claro. Yo tengo 68 años. Mi único problema es que tengo un nervio siético inflamado. Yo no como carne nunca, no como azúcar, pero quisiera poder bajar de peso. Me han dicho que el limón es bueno. Bueno, una pregunta. Yo te pregunto a la miel de abeja si puedo seguir comiendo. Ok. Muchísimas gracias. Dos ingredientes que siempre se consultan. Le agradecemos su pregunta porque son muy interesantes. El limón. Está en boga, pues, hacer una tapita de limón en ayunas. También el asunto de la miel de abeja, que es algo un poquito más natural para enduzarla. ¿Es cierto esto, doctor, para poderle ayudar a nuestra querida amiga? Yo quisiera que me recuerde cuál era la sintomatología que tenía. No le escuché bien eso de la sintomatología. Algo que tenía inflamado, me dijo, ¿qué era lo que tenía inflamado? Sí, si podemos, por favor, por interno, darnos por ahí una... Un dedo al buen. Sí, claro. Ya. Ahora, el uso del limón. El limón es muy bueno porque es rico en vitamina C, pero no podemos exagerarnos mucho en el limón porque es un ácido, el ácido de la vitamina C, el ácido ascórbico. Es bueno, pero no exagerarnos. Ahora, entre el uso de la miel y el uso del azúcar blanca o el azúcar morena, mucho, mucho mejor el uso de la miel. La diferencia entre la miel y el azúcar es inmensa. La azúcar lo único que hace es endulzarnos en lo que vamos a ingerir y enfermarnos a largo plazo. La miel nos endulza lo que vamos a ingerir y nos protege y nos cura a largo plazo. Claro, como un antiinflamatorio inclusive cuando se lo asocia para estos problemas de garganta. Personalmente, cuando envío medicación, también recomiendo este como un antiinflamatorio natural que le puede ayudar. Me alegro mucho, señora, pues que usted esté disfrutando de una buena dieta, de una buena alimentación. Ha dejado las carnes, ha dejado los azúcares, incremente frutas, incremente vegetales y lo está haciendo espectacular. Realmente la felicito por eso, porque eso es importante y un gran ejemplo para los demás televidentes que nos están viendo y escuchando en el programa. Tenemos una siguiente llamada. Muy buenos días. Buenos días. Felicitándole el programa, que es excelente. Dos preguntitas para el doctor. Primero, yo hago una combinación de toronja o perejil o apio o pepino y le pongo la sábila y piña. Si será bien la combinación. Y la otra preguntita, me han dicho, y creo que sí es verdad, yo sé tomar una agüita aromática como cena, con miel de abeja, que es antiinflamatorio, la miel de abeja para la noche. Esas dos preguntas. Y se les felicita. Gracias. Muchísimas gracias por su consulta. Qué rico batido. Yo, honestamente, la felicito por esa demuestra que es una persona culta, una persona que lee, una persona que se preocupa por su salud, que trata de estar al día en cuanto a las nuevas recomendaciones de productos naturales. Está perfecto. Usted está haciendo el jugo de las 3P. ¿Ya? Perfecto. Lo que no me gusta mucho es que le ponga toronja, toronja. Y que le ponga sábila, honestamente, usted está haciendo un cóctel maravilloso. Y se lo endulza con miel de abeja y máximo un vasito pequeño de agua. Perfecto. No necesita de nada más. Si ese es su desayuno, usted va a tener mucha salud para todo el día. Claro que sí, con todos esos antioxidantes que está ingresando a su organismo. Muchísimas gracias por su consulta. Y la agüita aromática con la miel de abeja le va a ir súper bien. Si no hace ninguna actividad ya posterior o no tiene un trabajo posterior, el agüita aromática tal vez podría ingresar un poquito de proteína en pequeña cantidad o una ensaladita para tener una fuente de antioxidantes. Le iría bastante bien a su organismo. Vamos a hacer nuestra última pausa y enseguida regresamos con la parte final de nuestro programa del día de hoy de Viva Mejor. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos de regreso pues ya en este último bloque donde hemos tratado de nombrar algunos alimentos que nos ayudan a aumentar nuestro sistema de defensa. ya que tenemos a un invitado pues que es el doctor Franklin Arguello que nos ha estado pues haciendo ciertas recomendaciones. Hemos hablado un poco de la sábila y sus beneficios, del ajo, también lo hemos comentado, de ciertos batidos que nuestras queridas amigas nos han llamado y estas mezclas entre el pepino, entre el perejil, con estos beneficios antioxidantes tan importantes. Tenemos una persona que está en la línea. Muy buenos días. Buenos días, doctora. Me alegra mucho haber sintonizado este programa tan maravilloso y tan mejor para nosotros en la tercera edad. Soy una persona de 80 años, ¿verdad? Y tengo un problema en el oído que me zumba la cabeza en el lado izquierdo y se le pone roja la cara. No sé si sea porque tengo quizás estrés o tengo alergia. Esa es mi pregunta. Ok. Bueno, querida amiga, lo primero que yo le sugeriría desde el punto de vista médico es que se tome la presión arterial. Cuidado, la presión arterial se esté elevando y puede ser que se esté elevando en determinados momentos del día porque alguno de los síntomas claves de cuando aumentan la presión arterial es esto. El zumbido en el oído, la coloración roja en la cara, el estar un poco más caliente por la cara. Es verdad, el estrés, la tensión, la emoción también puede aumentar la presión arterial. Pero es importante ver si ese tal vez sea su diagnóstico. Acuérdese que la presión arterial se la puede diagnosticar no solamente tomando una vez la presión. Por lo menos hay que tomar unos 3, 4 días en la semana y ver en diferentes momentos del día cómo está su presión. Usted la anota en un papelito y con esos resultados usted la lleva a su especialista, a su médico. Y él podrá decirle a usted si usted sufre de hipertensión arterial y necesita alguna medicación. Eso, cuidado, por ahí esté generando ese tipo de problema. Yo creería que esa sería una recomendación, mi querida amiga, para poderla orientar con esta sintomatología que usted está comenzando. Y le cuento que la voz se la escuchaba muy juvenil. Y una persona de 80 años, realmente la felicito, esa vocecita de mucho ánimo, de mucha energía, nos da ánimos realmente a todos nuestros amigos que nos están escuchando a tratar de mejorar la calidad de vida. Doctor, para ir terminando con estos temas de la salud y de estos alimentos que aumentan las defensas, queríamos hablar un poquito de cómo usar la moringa. Pero tenemos otra llamada y primero vamos a contestar las dudas nuestros queridos amigos. Muy buenos días. Dios los bendiga, gracias por la atención brindada al público. Claro que sí. Tengo una pregunta compleja, pero como el doctor sabe de fitoterapia, nadie me la ha podido responder. Suponiendo que hay una infección de tipo cerebral, sea por meningococo, parásito o inclusive que una muela produzca una infección a nivel cerebral, ¿qué medicamentos o qué tratamientos fitoterápicos se podría seguir en este caso cuando es una infección ya en el cerebro? Esa es una pregunta interesante que no me han podido contestar. Muchísimas gracias, caballero. Doctor. Siempre tenemos que pensar en una forma lógica y práctica. Si yo tengo un paciente con una infección a nivel del encéfalo, a nivel de las meninges, a nivel del espacio dural, subdural o en el cerebro mismo, tengo que ser lógico. Tengo que buscar un especialista para que maneje el cuadro y si es necesario el uso de algún antibiótico, porque el proceso infeccioso es peligroso, tengo que hacerlo. Los suplementos nutricionales, los productos naturales no son fármacos. Por lo tanto, no son productos diseñados para un caso agudo y peligroso. Actúan a largo plazo, mejorando nuestro estado de salud, mejorando nuestra defensa, mejorando nuestro metabolismo. Entonces, tenemos que pensar en forma práctica. Sí, y sobre todo que estamos hablando de una infección en nuestro estimado caballero a nivel de cerebro, donde es el que controla todo nuestro organismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si no la controlamos a tiempo, puede ser mortal para la persona. Hay algo que me gustó del doctor Franklin que acaba de decir. Estas recomendaciones que se les están dando para aumentar nuestro sistema de defensa es a mediano o a largo plazo. Es algo que tenemos que cambiar en nuestro estado de vida. No es que ahorita comienzo a tomar alguno de estas tipos cosas o alimentos naturales y ya voy a evitar enfermedades. No, nos ayudan al proceso. Sin embargo, hay que seguir respetando la medicación farmacológica que ha sido prescrita por el médico, sobre todo para enfermedades ya establecidas, un proceso infeccioso o un proceso tal vez de enfermedad crónica como la hipertensión o la diabetes. Tenemos otra persona más en la línea. Muy buenos días. Muy buenos días. Caballero. Tengo la finesa de informar sobre el azúcar stevia. Estamos tomando para la sangre espesa. ¿Sí está bien esa azúcar? Ok, caballero. Muchísimas gracias. Tenemos algunos edulcorantes y uno que está en boga pues es la hoja de la stevia. Doctor. La stevia está ganando mercado, tanto está ganando mercado en todo el mundo, que los grandes ingenios azucareros están dejando de sembrar caña de azúcar para sembrar stevia. Eso es una cosa lógica y sencilla. La stevia siempre va a ser mejor que el azúcar refinada o el azúcar negra. Lo que pasa es que tampoco nosotros podemos abusar, abusar. Tenemos que usarlo solo cuando sea estrictamente necesario. Por eso es que nosotros, por ejemplo, entre usar un jugo y utilizar, consumir una fruta, cien veces es preferible consumir la fruta antes que tomar un jugo azucarado. Si quiere tomar líquido porque tiene que hacerlo por lo menos durante dos a tres litros diarios, tome agua. Dios hizo el agua y nada es mejor que el agua en este planeta. Sí, y yo quiero hacer una acotación ahí, doctor. Hay muchos pacientes que tienen problemas de la diabetes, tal vez o esta sangre espesa que el caballero nos mencionaba y dicen, bueno, pero yo no como azúcar, pues yo solo tomo edulcorantes. Pero también viene la pregunta, ¿cuántos edulcorantes al día consumo? Porque a veces decimos, ah, sí, yo no utilizo azúcar, pero présteme dos sobrecitos para el café y dos sobrecitos para el jugo y dos sobrecitos para más tarde otra cosa. Entonces, también hay que sumar la cantidad de estos sobrecitos que consumimos en el día porque puede ser dañino. Es verdad que la mayoría son acalóricos, no van a producir calorías, pero sí pueden producir en la acumulación el problema de la alteración de azúcar en su cuerpo. Eso como una recomendación general. Mi doctor, ¿cómo podemos consumir esta moringa? Que algunos nos estaban preguntando por interno. ¿Cómo lo recomienda? La moringa es un vegetal, se usa las hojas, fundamentalmente las hojas, hojas secadas al sol, molidas, hecho un polvo y eso es la mejor manera de utilizarlo. No es aconsejable hervirlo, cocinarlo ni nada. Es crudo, molido, secado al natural, molido, hecho polvo y eso le pone uno una pequeña cantidad. Tampoco vamos a abusar de moringa. De una cuchara pequeña, una cuchara de 3 centímetros, media cucharita es suficiente. Y a eso le podemos utilizar stevia en polvo vegetal molido y con eso nos endulza y nos queda algo muy bonito. Y si lo hacemos con jugo de papaya, jugo de tomatillo, perfecto. Perfecto. Entonces ahí tenemos alguna alternativa. Ya tenemos este juguito que lo vamos a mezclar con sábila en un licuado. Tal vez si le queremos poner un poquito de dulce, endulzarlo con miel de abeja. Otra opción también es hacerlo moringa. ¿La podemos juntar, doctor, o es preferible hacerlas por separado? Podemos hacer juntos la moringa con la sábila, con stevia y alguna fruta. Perfecto. Y esto lo podemos acompañar tal vez ya con alguna otra fuente de alimentación. O sea, este es como el juguito que podemos tomarlo como un concentrado. Eso es un cóctel que estamos haciendo que nos va a dar mucha energía. El resto que nosotros comemos ya es un exceso. Claro, miren qué interesante. Acordémonos también que en la alimentación todos los excesos que yo no lo vaya a gastar como energía, ¿a dónde se van? Se van a transformar en nuestro cuerpo en grasa. Y aquí están los típicos gorditos que tenemos por algunas partes de afuera, externa en nuestro cuerpo. Pero también, y es lo preocupante, esta grasa no solo está físicamente por fuera, sino también dentro de las células de nuestros órganos. Y esto puede producir grandes enfermedades como la que tenemos actualmente ahora, doctor, el hígado graso. Casi todo el mundo tiene el hígado graso como una consecuencia de este problema. Doctor Franklin Arguello, realmente le agradezco que nos haya pues ayudado con estas recomendaciones de cómo aumentar nuestro sistema de defensa. Esperamos tenerlos muy pronto aquí nuevamente en el programa. Todo lo que se ha dicho aquí es para el eslogan del programa, Viva Mejor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Qué lindo. Y recuerden, si ustedes quieren recomendar el programa, siempre hay el reprise. A las 7 de la noche del día de hoy tenemos el reprise del programa Viva Mejor, aquí por su canal universitario. Y todos los días de 9 a 10 de la mañana hay temas muy interesantes con algunos colegas que conducen los programas donde vamos a hablar sobre cómo prevenir, cómo cuidarnos, cómo vivir mejor, como decía el doctor Franklin Arguello que nos acompañó en esta mañana. Los números telefónicos ustedes los tienen en pantalla y también los pueden conseguir en nuestras redes sociales. Así que los esperamos. Siempre estamos gustosos de poder compartir con ustedes. Doctor Franklin, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.